El Pleno del Congreso Nacional aprobó la amnistía a favor de los afiliados al Instituto Nacional de Prevención del Magisterio en concepto de intereses moratorios de cuotas vencidas de los préstamos otorgados antes del 31 de diciembre del año 2023 y que se encuentren en situación de mora. El beneficio será aplicado a los docentes sin importar si se encuentran en condición de activos, inactivos, en suspenso, jubilados o pensionados que soliciten acogerse a las disposiciones contenidas en el presente decreto y cumplen con el pago total o formalización de un arreglo de pago de la totalidad de los sueldos adeudados en mora de cada préstamo, mediante los mecanismos que sean autorizados por el imprema. Primero, los profesores no salen, no pueden pagar su deuda. Y segundo, lo más grave, el imprema no puede captar esos fondos de capital que sí tienen los docentes. Entonces, si hacemos una amnistía que nos permita quedar con el capital y con los intereses corrientes, normales que el préstamo devenga, podemos hacerlo. Los afiliados que no presenten capacidad de pago para cancelar la totalidad de los saldos adeudados al imprema podrán gozar de la amnistía siempre y cuando paguen al menos el porcentaje mínimo establecido en la política que para tal efecto se elabore. Y suscriba un arreglo de pago por la diferencia de los saldos adeudados en mora, mismo que podrán suscribir a un plazo máximo de 84 meses con una tasa de interés equivalente al promedio de la tasa de rentabilidad de los últimos dos años del instituto. Por otro lado, el secretario de Educación realzó la necesidad de reforzar el sistema educativo y beneficiar a los docentes que son muy necesarios ahora y en un futuro. Necesitamos, nosotros ahora mismo estamos construyendo nuestro sello editorial y nuestra imprenta, pero el próximo ministro que venga va a necesitar recursos para comprar papel, para imprimir libros. Por dar un ejemplo, nuestra población estudiantil está creciendo, eso significa que sigue creciendo, al ritmo que está creciendo, vamos a necesitar más profesores de los que tenemos ya, que ahora mismo necesitamos un poco más de 6 mil. La amnistía a favor de los afiliados al Instituto Nacional de Prevención del Magisterio fue aprobada con la presencia del ministro de Educación Daniel Esponda, autoridades del imprema y miembros del gremio magisterial. Con esto se reafirma el compromiso del gobierno del Poder Popular para beneficiar a los docentes de Honduras. Bajo la edición de Osvaldo García, para Canal 6, Elías Acosta.